Yo solo no puedo deducir los plásticos en el mar, pero juntos podemos tirar los envoltorios de plástico al contenedor amarillo. Yo solo no puedo evitar que los pueblos se derritan, pero juntos podemos no poner la calefacción tan alta y abrigarnos más. Yo solo no puedo evitar la sequía, pero juntos podemos ducharnos en vez de bañarnos y cerrar bien los grifos. ¡Juntos podemos!